Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo el horario en donde nos estén mirando a todos nuestros queridos amigos de La Utopía de Vivir, nuevamente un nuevo video primero quiero desearles una muy feliz navidad, espero que la hayan pasado muy bien, un muy feliz año nuevo un muy feliz 2020, esperemos que este año llegue con mucha buena energía para todos y que todos los proyectos que se propongan los puedan cumplir con mucha garra y mucha fuerza seguramente lo van a poder hacer, así que nada, primeramente quería hacer esa introducción desearles a todos un muy próspero año nuevo, enfóquense en lo suyo, muchas buenas energías, mucha garra y vamos con todo, a por todo, como dirían nuestros queridos amigos gallegos bueno, en el día de hoy vamos a estar realizando el armado de la carpa si se me borró, de repente, pim, borré vamos a estar realizando el armado de la carpa con flor en este momento estamos en la casa de mi mamá, en la localidad de Villaboy estamos en la casa de mi vieja, así que mi vieja está adentro, está adentro de la casa con mi novia están tomando unos mates y yo empecé cortando el pasto porque la verdad que era un desastre esto así que corté el pastito y ahora vamos a arrancar con la carpa, vamos a armarla, vamos a ver qué tal nos va cuánto tiempo lo hacemos, vamos a ver cómo queda el armado de la carpa por lo que estuvimos viendo en el anterior video, las características eran bastantes optimistas vení Melón, vení Melón miren qué está acá, le voy a presentar a un nuevo integrante saluda a la cámara acá acá eres mi perro Melón este es mi perro Melón, es nuestro pequeño compañero, nuestro amigo con flor este lo adoptamos hace exactamente un año, lo adoptamos hoy en día está, saluda a la cámara, muy bien está viviendo en la casa de mi madre porque nosotros nos tuvimos que mudar de donde estábamos y no lo podemos tener por el momento, así que el tipo acá está en la casa de mi madre haciendo de las suyas bueno, vamos a arrancar con el armado de la carpa esto va a ser imposible basta, tranquilo, tranquilízate, está la gente vamos a arrancar con el armado de la carpa y vamos a hacer un pequeño, un pequeño timelapse o timelapse o como se diga, ustedes saben, me entienden así que bueno, vamos con eso quiero ver el olvido de la cámara bueno amigos la verdad que como pudieron ver la rompimos toda la rompimos toda la verdad que sudamérica nos queda chico alaska alaska no para alaska sin lugar a dudas muy bien días estamos muy contentos por el que fue eso la verdad que hay mucho viento afuera me parece que se viene una súper tormenta terminando de grabar ya para mañana así que mañana vamos a estar subiendo el vídeo muy contento con el armado de la carpa la verdad que lo hicimos súper rápido lo sentimos muy cómodo así que cómodos perdón así que bueno esto fue todo por hoy recuerden por favor suscribirse al canal recuerden activar la campanita recuerden poner muchos likes recuerden mirar los vídeos enviar comentarios mucha buena onda así que muchas gracias por todo los esperamos la próxima y bueno